Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te quiero mostrar un detalle muy importante dentro de la configuración en el ATEM Software Control para que puedas grabar sin problemas y con calidad en el ATEM Mini Pro, ya que si lo haces de una manera que no tenga la configuración adecuada, vas a tener una pésima grabación. Así que para eso voy a utilizar este USB, que ya lo tengo formateado en XFAT y vamos a hacer esta prueba que me parece importante que puedan conocer y también voy a hablar acerca del Bitrate. Vamos a verlo. En este momento lo que voy a hacer es ingresar en el ATEM Software Control, como ven aquí, y en la parte derecha en esta columna tenemos el Output o Salida en español. Y aquí tenemos dos recuadros, uno de transmisión en vivo o live stream y tenemos el recuadro de grabaciones. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es dejarlo así tal cual. O sea, yo cuando abrí el ATEM Software Control me vino de esta manera, si se dan cuenta. Entonces si se percatan, aquí todavía no tengo conectado el dispositivo. Voy a conectar en estos momentos y vamos a ver que allí aparece el Kingston. Aquí se puede ver claramente. Dice Drive 1 Kingston. Y aquí al costado aparece 0000. ¿Correcto? Entonces debemos tomar en cuenta esto. Entonces muchos piensan que ya conectando de esa manera y colocando rec, ya sea en el ATEM Mini Pro o colocándolo aquí mismo en el ATEM Software Control, este rec ya es suficiente para poder hacer la grabación. Vamos a hacerlo para que se percaten cómo graba. Bueno, en estos momentos estoy haciendo la grabación dentro del ATEM Mini Pro con esta calidad. Como pueden ver, la calidad no está tan buena. Está totalmente pixeleada la calidad. Así que para eso vamos a configurar de manera adecuada en el ATEM Software Control. Ahora voy a apretar Stop. Listo. Entonces ya grabé esa parte. ¿Correcto? Entonces vamos a retirar en estos momentos el USB y lo voy a conectar en un ingreso USB de mi ordenador. En este caso yo tengo una PC. Y aquí me ha saltado esta opción. ¿Correcto? Tenemos aquí. Y yo le puse como nombre Prueba Festidi. Aquí como ven acá también le puse el nombre. Esto se puede modificar. ¿Sí? Le puse este nombre. Y aquí tengo. Me generan dos archivos. Este archivo es vacío. Pero lo que me importa es este archivo. Así que lo voy a abrir para que puedan visualizar. Bueno, en este momento estoy haciendo la grabación dentro del ATEM Mini Pro con esta calidad. Como pueden ver, la calidad no está tan buena. Está totalmente pixeleada la calidad. Así que para eso vamos a configurar de manera adecuada en el ATEM Software Control. Listo. Ya aquí puedo apreciar que se ve totalmente pixeleado. Definitivamente. Se ve pixeleado e incluso el audio está totalmente dañado. ¿Correcto? Entonces no es lo idóneo. Vamos a ver aquí algunos detalles importantes. Aquí en esta parte voy a colocar clic derecho y le voy a colocar propiedades. ¿Sí? Entonces vamos a ver en esta parte donde dice general que dice el formato contenedor que es .mp4. ¿Correcto? Y nos dirigimos en la parte de detalles. En esta pestaña le doy un clic y aquí tenemos de 1920 a 1080 en Full HD. Pero fíjense en esta parte. Dice acá velocidad de bits total que son 446 kilobits por segundo. Muy, muy, muy bajo. Y estamos hablando solamente de video. ¿Sí? Video nada más. Entonces 446 kilobits por segundo es totalmente bajo y por lo tanto no es la velocidad o no es el bitrate adecuado. ¿Correcto? Velocidad de bits total o bitrate es lo mismo. Y tenemos también en este caso una configuración de cuadros de 30 fotogramas por segundo. ¿Sí? Y fíjense en la parte del audio. Tiene 13 kilobits por segundo. Muy inferior. Lo recomendable son 128 kilobits por segundo. Entonces fíjense lo inferior que está. Casi la décima parte, ¿verdad? Igual también en esta parte. Como mínimo en 1080p o en Full HD en 30 frames por segundo debería ser 3000 kilobits por segundo. ¿Sí? Pero está en 446. O sea, está muy por debajo. Entonces por eso que la calidad es paupérrima. Ahora vamos a ver esta parte. ¿Sí? Me interesa mucho que recuerden estos números. Y ahora vamos a hacer la configuración adecuada. Vamos a colocarle aquí y aceptar. Reduzco acá. Voy a retirar en estos momentos el USB. Y voy a conectarlo nuevamente en el ATEM Mini Pro. Listo. Ya lo conecté. Y aquí pueden apreciar nuevamente. Dice prueba Festidi nuevamente. Para que no nos confundamos aquí. Voy a colocarle el número 2. ¿Sí? Y fíjense en esta parte de acá. Fíjense en esta parte donde dice 00. ¿Qué pasaría si aquí le coloco cualquier plataforma? Que yo recomiendo en este caso que sea YouTube. Y aquí aparece ahora sí la calidad. Entonces le voy a colocar una calidad por decir Streaming High. ¿Correcto? Y vamos a colocar acá. O vamos a ver aquí que dice 03.03. Ya me da un número. ¿Sí? Al colocar Streaming High y esta configuración que tiene. Si me dirijo en esta rueda dentada. Tengo en 1080p 30 frames por segundo. Entonces lo recomendable. ¿Sí? Es que en Streaming High, que es lo máxima. La máxima calidad que yo puedo hacer una transmisión en vivo. Es entre los 3000 kilobits por segundo. A 6000 kilobits por segundo. En estos momentos he colocado Streaming High, que es una calidad. Es un build rate que es suficiente para darle la mejor calidad a una transmisión en vivo. Ahora, para una grabación también es lo óptimo. Ya no hay ningún problema ni dificultad para poder apreciar un video con audio. Se escucha bien. Se ve bien. Ahora, si queremos aumentar la calidad definitivamente tendríamos que colocarle Hyper Dead High. Si solamente grabamos. ¿Correcto? Si solamente grabamos. Pero si hacemos Live Streaming y hacemos grabación al mismo tiempo, tiene que ser dentro de estas tres. ¿Sí? Dentro de estas tres. Bueno, en este caso, a modo de ejemplo, vamos a colocar Streaming High. ¿Correcto? Ahora, al colocar Streaming High, ya tenemos un número aquí y le colocamos Rec. Ahora, vamos a notar la diferencia ahora de la grabación que estamos haciendo en estos momentos, en esta segunda prueba. Y vamos a ver que configurando de esta manera, vamos a tener un mejor resultado. Ahora, le voy a colocar Stop. Listo. Ahora, vamos a sacar el USB. Lo voy a colocar nuevamente en la PC. Y aquí tenemos Prueba Festidi Número 2. Antes de verlo, vamos a ver aquí. Clic derecho, Propiedades. Y vamos a ver ahora que tenemos aquí igual 1920 x 1080 y ya tenemos aquí 6133 kilobits por segundo. Entonces, ya tenemos una mayor cantidad de contenido por segundo. Y esto nos va a permitir tener una mayor calidad. Entonces, ya estamos viendo una diferencia ahí. Y estamos viendo acá también que dice, velocidad de bits de 128 kilobits por segundo. Entonces, ya con esto nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que es una calidad bastante aceptable. Hay una mejor calidad que en este caso, en la configuración del Atten Software Control, es el HyperDeck Height. Entonces, sería una mayor cantidad de contenido por segundo. En este caso, le estoy colocando esta calidad y ahora vamos a verlo. Le pongo a aceptar. Le damos dos clics. Vamos a notar la diferencia ahora de la grabación que estamos haciendo en estos momentos, en esta segunda prueba. Y vamos a ver que configurando de esta manera, vamos a tener un mejor resultado. Ahora le voy a colocar. Entonces, ya podemos ver la gran diferencia. Tanto en la información como lo que se puede observar también al ver el video. La calidad del audio lo escucho mucho mejor, el video se ve mucho mejor. Y recuerden siempre que la calidad se mide por este lado. Tanto sea para una grabación, que está aquí, o para una transmisión en vivo, o los dos al mismo tiempo, ponerle la calidad. Si los dos al mismo tiempo, utilizamos estas tres. Si es solo grabación, podemos utilizar estas seis. ¿Correcto? Si te gustó el video, te invito a dar un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. Gracias.